Hola, no me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en persona nos lo dicen. Gracias de todo corazón porque sus palabras nos alientan en momentos que son muy difíciles para nuestra familia. No solo tenemos que enfrentar la venganza de los narcotraficantes, la conspiración geopolítica en contra de mi esposo por haber tomado decisiones valientes en beneficio de Honduras y la negociación política por medio de la cual lo sacaron de este país, sino que todos los días tenemos que ver una campaña sistemática de odio, de desinformación y de mentiras alrededor del nombre de mi esposo. Es como que si algunas personas no pudieran estar si no mencionan a Juan Orlando o no valen por ellas mismas si no mencionan a Juan Orlando. Es de cobardes hablar de alguien que hoy no está aquí para defenderlo. Y saben lo que demuestran? Que les importa tanto que no pueden vivir sin mencionar. Pero yo agradezco su solidaridad, que nos ven, que nos escuchan. Gracias por creer en nosotros. Gracias por creer en Juan Orlando y gracias por cada uno de sus oraciones. Porque el poder de la verdad prevalecerá. Y Juan Orlando, quien es inocente, muy pronto volverá a casa. Que Dios nos bendiga.